En el estado de Obregón, Sonora, el mal uso de la pirotecnia provocó que Mario, un adulto mayor, perdiera prácticamente todo lo que tenía, pues su casa se incendió. Ahora sus vecinos intentan ayudarlo, pues quedó, como ve, literalmente en la calle. Pese a las bajas temperaturas de hasta menos 4 grados registradas en Sonora, el señor Mario Moreno Barruel, de 65 años, pasó más de 20 días durmiendo en la calle y con quemaduras de segundo grado en manos, pies y una oreja. Unos niños incendiaron su casa de madera por jugar con pirotecnia. Son muy graves esas quemaduras. No, pues creo que tardaron 15 días. Es mucha... Es difícil, es mucha mal. Están prohibidos. Sufrió de quemaduras en su desesperación por tratar de rescatar algunas de sus pertenencias. No tiene familia ni trabajo. Vive solo con su perrita Pochi, al sur de Ciudad Obregón, Sonora. Luego de que ciudadanos vieron a don Mario dormir así, al aire libre con Pochi, comenzaron una campaña para ayudarlo. Un vecino le presta un cuarto. Y la activista Ana Lozano es una cajemense que se encuentra recaudando apoyo para don Mario. Hizo un llamado a los constructores y empresarios para que donen material que sirva para hacerle un cuarto en buenas condiciones. Don Mario también necesita ropa y otras cosas para poder sobrevivir. Además, los honorenses hacen un llamado a las autoridades para supervisar el uso de pirotecnia en estas épocas, ya que pese a estar prohibida en todas sus modalidades, menores y adultos lo usan o fabrican provocando tragedias como esta. Con información de Rosalilia Tellez, Azucena a las 10. Si usted desea apoyar al señor Mario, aquí están los datos de la cuenta del activista que le está apoyando. Si quiere tomar una foto, ahí está Ana Lili Arozano. El señor no tiene cuenta bancaria. El dinero está destinado a que le atiendan las quemaduras, lo que vimos que tiene los pies en las manos, una oreja. Además, tratar de construir de nuevo su casa. Es una cuenta BBVA. Ahí está el número y ahí está el nombre. Ojalá, ojalá que se le pueda apoyar. Ojalá que por parte del gobierno, pero de lo contrario, pues como siempre, los ciudadanos muestran su solidaridad.